El secretario de Desarrollo Social y Humano, Raúl Bolaños Cachocue, señaló que se firmó un convenio de cooperación con el director general de Geostadística y Patrones de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, Luis Iñaki y Albert Roencinas, para intercambiar información proveniente de las relaciones oficiales de beneficiarios de los programas de desarrollo social con la que cuenta cada dependencia. Bueno, hemos venido realizando un trabajo verdaderamente coordinado con todas las dependencias federales, con las distintas dependencias actualizadas a la Secretaría de Desarrollo Social, implementando una nueva forma de entender la política para que podamos tener un verdadero combate a la pobreza eficiente en las ocho regiones de nuestro estado. El proyecto hemos venido visitando las ocho regiones de nuestro estado, es una instrucción del gobernador Alejandro Murat, que tengamos presencia permanente en las regiones y que gobernemos desde las regiones, y eso lo tenemos que hacer de manera coordinada y haciendo equipo de manera vertical con la federación, pero sobre todo con los presidentes municipales. Dijo que con ello se busca una correcta aplicación de los recursos públicos, lo que dará la oportunidad de optimizar resultados en materia de desarrollo social y combate a la pobreza. Bueno, a su servidor el gobernador le responsabilizó el área de la Sierra Sur y estuvimos ahí atrincherados desde Miahuatlán, realizando los abastos alimentarios a través del puente aéreo que establecimos, para que no faltara ningún insumo alimentario ni ningún insumo de salud a las familias que fueron afectadas por el paso de estas tormentas tropicales, Beatriz y Cano. Asimismo, dijo que por indicaciones del gobernador del estado, Alejandro Murat y Nojosa, estuvo atendiendo las necesidades de la población afectada por las lluvias en la Sierra Sur, realizando los puentes aéreos para hacerles llegar víveres y ayuda humanitaria. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.